Hola que tal amigos como estan? Estamos aquí nuevamente en el canal y bueno el día de hoy les muestro este casting que salió en el 2010 Es un Hot Wheels de la serie Hot Wheels Delivery de Elite Raider Y bueno este es el 3 de 34, fueron 34 autos en esta serie, bueno esta serie ya terminó Y bueno este es uno de los casting que salió en el 2010, este 55 Chevy Panel que es metal metal y llantas de goma Por la parte de atrás de la tarjeta podemos ver algunos de los autos que incluía esta serie que fueron 34 Yo solamente tengo uno de esta colección y bueno pero este de aquí es muy importante para mi Es uno de mis favoritos también de esta colección y ya lo verán porque más adelante En la tarjeta también podemos ver algunas marcas de las licencias sobre todo la de Good Gear que es prácticamente en lo que está basado este vehículo Este 55 Chevy Panel que es de la colección Delivery del 2010 Y bueno espero que les guste el video del día de hoy, haremos una pequeña revisión de este casting Como podemos ver aquí la tarjeta es un color azul con plateado y pues tiene marcas de Good Gear al costado Las etiquetas, los tampos o stickers, calcomanías como ustedes lo conozcan Bueno vamos a liberar este casting para poder verlo más detalladamente Y bueno les voy comentando que este casting salió en el 2006 y bueno en la línea básica Es raro ver un auto bien detallado en la línea básica Bueno anteriormente pues se manejaban estos casting en las líneas básicas Ahora ya es muy difícil de que salga Como podemos ver aquí pues tiene algún pequeño detalle como notan ustedes a la hora de el empaquetado Pues no sé que pasó aquí Pero bueno el color es un color azul eléctrico y plateado Vemos aquí la marca emblemática de Good Gear por la parte de abajo que es metal Y trae pues algo característico que es esa flama de Hot Wheels Pero es en relieve de plástico, las llantas son de goma Y bueno las lunas son amarillas Se parece mucho al que sale en la portada de la tarjeta Y bueno pero en si no es muy parecido El otro es un Ford, no recuerdo muy bien que Ford era Un Ford panel también creo Si creo que era un Ford panel Bueno y bueno aquí podemos ver los detalles que tiene este vehículo Y lo que lo hace especial a este vehículo es que la parte de atrás se puede abrir Como pueden ver abre la parte de atrás Y en su interior hay una pequeña moto Esta moto que es una chopper Y como pueden ver esta moto se puede retirar del vehículo Esto lo hace uno de mis autos favoritos, de mis casting favoritos Y también por este motivo supongo que es uno de los más buscados por los coleccionistas No sé que opinan ustedes pero este vehículo para mi está de lujo Y bueno como pueden ver la moto es totalmente hecha de metal En algunas variantes de los vehículos Las motos están pintadas, lo que es la parte del asiento o la parte del tanque Y a decir verdad también los interiores tienen buen detalle Por esto este auto es muy coleccionable Como pueden ver aquí está un poco manchado en lo que es la parte donde iba la moto Supongo que por el mismo tema de la moto que es de metal Por eso es bueno siempre liberar los vehículos para ver estos pequeños detalles Y lastimosamente ya no he vuelto a ver este casting en la línea básica Y lo que es peor aún todavía es que ha salido en colecciones especiales Como las de pop culture Y bueno las últimas variantes de este vehículo pues ya no incluyen la moto Y lo que es peor aún todavía no se abre la puerta trasera del vehículo Eso es una lástima Ya que este modelo eso lo hace ser muy especial Bueno aquí le voy a poner una comparación con esta Chevy Es una Chevy normal Y bueno al costado de la Chevy Pan Ustedes pueden ver pues las similitudes En lo que son los faros o la parte del cofre del vehículo Es muy similar Eso es característico de las Chevy Y bueno aquí les voy a hacer una comparación con esta Chevy Que es la misma El mismo vehículo en un Chevy Pan La diferencia es que esta salió en la serie de Color Shift Y pueden ver que las llantas básicas son un poco más grandes Que las Real Rider Pero por el resto es todo similar Y bueno como les digo Este ya no incluye lo que es la moto Ni apertura del maletero Estas son las dos únicas Chevy Pan Que yo poseo Muy aparte de esto En el 2009 salió una edición muy especial Que traía una moto de nieve En vez de la clásica moto chopper de siempre Esto lo hace ser mucho más especial Lastimosamente salió para el Redline Club Este club pues de Hot Wheels De coleccionistas especializados Yo no pertenezco porque hay ciertas cosas que me limitan a este club Y bueno quizás algún día llegue a pertenecer Bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno déjenme algún comentario si les gustó o no les gustó Igualmente yo estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo Y bueno quiero darles las gracias a esas últimas personas que se han suscrito a mi canal Y también darles las gracias a las personas que ya están suscritos desde el inicio Así fuese un solo suscriptor Yo estoy muy agradecido por todo el apoyo de ustedes Y si llegaron a la parte final y no están suscritos a mi canal Bueno les invito a que se suscriban Y si les gusta Bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy Me despido Mucha suerte Bendiciones a todos Saludos